A la información, este lunes desde temprano fue captada una imagen inusual desde el espacio, un huracán formado por hombres y mujeres aquí en la capital del país. En vísperas de la COP16, más de 3.000 personas formaron una figura humana que simula un huracán para demandar a las autoridades soluciones frente al cambio climático. El objetivo de hoy es tomar una fotografía desde un satélite. Pasa un satélite a las 10.42 de la mañana por ahí y lo que va a hacer es tomar una fotografía. Lo estamos haciendo en 10 ciudades del mundo. México, Brasil, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, España, Egipto, Australia, Islandia y Sudáfrica se unieron para participar en la que puede ser considerada la expresión artística y cultural sobre medio ambiente más grande del mundo. El huracán, el sentido de tener un huracán es, por un lado tenemos un huracán reflejando lo que nos pasó este año con respecto al cambio climático en México a nuestros hermanos de Tabasco, de Veracruz, de Monterrey, pero por otro lado es un huracán de gente trabajando. Nosotros lo que vamos a hacer básicamente los voluntarios es estar haciendo los círculos, vamos a juntar a toda la gente dentro para formar la forma del huracán. Es que se vea la fuerza de la ciudadanía, de que ya estamos hartos y queremos que realmente los líderes que toman las decisiones en cuanto a esto de medio ambiente, se den cuenta que realmente toda la ciudadanía ya está muy involucrada. El huracán humano fue fotografiado vía satelital a una distancia de entre 400 a 700 millas sobre la superficie de la tierra. Las imágenes podrán ser apreciadas a partir de mañana en la página de internet de la agrupación 350.org. Para TBCN, Mari Carmen Wister.